¿Qué tal amigos? Bueno, al final salió la pregunta del millón, ¿vale? Y Pepa se atrevió a preguntarle un poco con mucho respeto, diciendo que son canales blancos, que no les gusta ese tipo de cotilleo amarillismo, pero sí que es verdad, pues que en el día de ayer, independientemente de que Marta se crea que, por ejemplo, no haya canales como el de Caris y el mío, que vamos en contra de ella para nada, evidentemente estamos preocupados por saber su situación, su estado anímico, ¿no? Porque al final, para mí, ver llorar a una persona, para mí no es plato de buen gusto, pero escucha, ni de ella, ni de nadie, o sea, es una persona llorar y empatizo mucho. Evidentemente, pues es verdad que nos quedamos preocupados porque ni yo quiero ver a nadie en el hospital, ni yo quiero ver a nadie llorando, porque a mí me gusta la paz, la alegría y tal. Sí que es cierto que al final, bueno, pues se hizo esa pregunta y Antonio David fue generoso y explicó que él no habla de estas cosas en su canal para que veáis que podría lucrarse de esto y no lo hace, pero que no le importa, en este caso, hacer una excepción y ahí que estaban en dos canales en directo, en pleno directo, en el de Pepa y Nelta 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 y Nelta, nuestro compañero Antonio, pues sí que se explayó y os voy a dejar un trocito del clip, con permiso de mis compañeros, suscribirse a Pepa Bertañar de Troya y estuvo explicando que, bueno, aunque Marta Riesco, pues tiene ganas de verla, confirma que sigue, o sea, de alguna manera confirma que sigue con ella, que simplemente que ella está trabajando allí, que él está ahora mismo en Málaga, me imagino que por lo que ya sabéis, porque le toca estar con la niña y que bueno, que ella ha tomado sus decisiones, que a veces acierta, que a veces no, que él le da consejos, que él ya lo ha dicho de forma pública, en más de una ocasión, decía Pepa Beltrán, pero que al final esto demuestra también cómo se desmonta a Rocío Carrasco, si Antonio David fuera como se dice que es según Rocío Carrasco, Marta Riesco no haría ni la mitad de la mitad de las cosas que está haciendo, pero ¿qué pasa? Que esto demuestra que Antonio David Flores nunca ordena, es lo que él mismo se estaba defendiendo de todas estas acusaciones, esto demuestra que yo no le ordeno, decía Antonio David, yo no le mando, yo le aconsejo como pareja, pero ya luego ella hace lo que le da la gana, pero que insisto, esto ya lo dijo en un directo, esto no es nuevo, cuando salió una vez el tema de Marta y tal. Bueno, os dejo con el extracto, que al final insisto, confirma lo que se estaba rumoreando, que yo sobre esto no he hecho vídeo, en los directos me habéis preguntado, ¿estarán juntos? Digo, hombre, no tengo ni idea. Es verdad que llevan un tiempo que no suben a las redes sociales uno nada del otro, pero bueno, quizás sea precisamente por eso, ¿no? Para que hayan llegado a lo mejor a algún tipo de acuerdo entre ellos como pareja, de oye, no vamos a subir nada entre nosotros durante un tiempo para calmar la cosa, que lo único que hacemos es que los haters estén muy pendientes nuestras, vamos a dejar reposar un poquito el tiempo y ya luego a lo mejor... Pero bueno, esto es una teoría mía, ¿no? Es verdad que normalmente subían fotos estando juntos en un restaurante y últimamente pues las ha subido ella sola, quizás es porque ella ha estado sola en Madrid trabajando y él ha estado en Málaga y no han coincidido, no lo sé. La cuestión es que es verdad que llevaban ya un tiempo sin pronunciarse de forma pública los dos juntos y bueno, me preguntaban mucho en los directos, oye, ¿y qué ha pasado? Digo, no lo sé, yo no me voy a inventar algo que no me sé, no tengo ni idea si siguen juntos, si no siguen juntos, raro es el tema que no se suban cosas juntos, pero bueno, al final ha aclarado que está todo bien, me alegro por ello, de que la relación vaya viento en popa, eso sí, que tienen que solucionar, Marta, sus problemillas laborales, que parece que son graves, y nada, os dejo con el extracto que bueno, Antonio Adiflores lo resume a la perfección, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, darle like y suscribirse que es gratuito, os dejo en el extracto. Marta, está claro que el problema que tienes es que es tu pareja, para de contar, ahí no hay más historias, no hay más historias, además conociendo como conocemos a Telecinco, en este caso a Mediacet, bien. Mucha gente pregunta, y tú ya lo dijiste en un directo, que tú le dices cosas pero que no te hace caso, pero además es que cuando hablamos de que no te hace caso, pero ¿quién puñeta es Antonio David para decirle a una mujer lo que tiene que hacer? lo que tiene que decir, entonces ¿en qué quedamos, señoras y señores? Pepa, ¿en qué quedamos? ¿en que somos mujeres empoderadas? ¿o en que tiene que venir nuestra pareja a decir lo que tenemos que hacer? Hombre, te puede dar un consejo tu pareja, como tu pareja que es, pero ya sea hombre o mujer, da igual, pero decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que me sorprende es que además, lo que me sorprende es que además, ese comentario venga por parte de mujeres. Ahí sí. O sea, porque ese comentario es más machista que ese. O sea, como bien estáis diciendo, como bien dice Antonio, como bien dices tú, o sea, alguien puede llegar a dudar que yo no le voy a dar buenos consejos a la persona con la que convivo, a la persona que quiero, a la persona que estoy enamorado de ella, pues claro que le puedo dar los mejores consejos porque precisamente el bagaje profesional que yo tengo, la experiencia que me ha dado, es para dar consejos, no, para escribir tres libros de consejos, de todo lo que he vivido y porque conozco perfectamente cómo funciona toda esa gente. Los conozco a todos y sé cómo funciona. Y yo puedo dar consejos, pero una cosa es que yo dé un consejo y después otra cosa es que tú lo quieras o no lo quieras tomar o que tú tengas tus propias ideas y que las lleves a cabo. Se comenta, Antonio, de que es para dar un consejo, no para dar orden. No para dar orden. Esa es la que me gusta. Es una tía muy inteligente, una tía muy válida, una mujer empoderada, una mujer fuerte, pero ella misma es la que toma sus decisiones. Que se equivoca, que acierta, pero que nadie dude que no se le están dando buenos consejos y que nadie dude que no se preocupa uno por ella. Andrea dice, ya que... Que me has sacado, que me has sacado tú. No, pero escúchame, mira, es lo que te digo, mira, yo... Que te ha dicho que está bien, Pepa, te ha dicho que... Que te ha repito para que se enteren las 700 personas que tenemos aquí. Claro, pues mira, yo no sé cuántas personas tendrás tú en tu canal, pero... Ahora mismo somos 700 que para nosotros es... 120 en el mío son 800. De norma general. Para que veas que yo no tengo ningún tipo de problema en hablar las cosas ni soy un tío que diga, no, voy a dar... Voy a hacer ciertos comentarios y los voy a hacer en mi canal para que tenéis más números, para que la gente me vea más, para que tenéis más visitas, para que... Pepa, Antonio, Peloli, si yo estoy por encima de las visitas y estoy por encima de los likes, de las visualizaciones, yo estoy en mi vida personal y yo estoy teniendo una conversación con tres amigos, aunque me estén viendo 700 personas, pero, oye, pues, de la misma manera que hablo con Agustina, que ella sabe que yo la adoro, pues, coño, hay una persona a la que yo quiero que lo está pasando mal y yo no puedo entrar con vosotros en esta conversación y dejar a un lado eso, ¿sabes? Porque es algo que llevo dentro y es algo que me afecta y algo que a mí me hace daño y algo que me preocupa, ¿me entiendes? Entonces, de... yo tener esta conversación con vosotros a que yo esto lo haga en mi canal, pues, obviamente, en mi canal no lo voy a hacer. Pues, porque, como hay gente tan mala que al final te entiendes, no, es que habla, comercializa, vende, lo hace para tal, iros a la mierda todos. Ay, 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 y hacer lo que le dé la gana y más cuando uno tiene ya suena. Habla cuando quiere, cuando quiere, donde quiere y si la gente piensa una cosa, con esto que estoy haciendo, pues se equivoca por completo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero me parece muy frívolo entrar y no decir, oye, que no os preocupéis, que Marta está bien, que... es que estábamos preocupados también ayer. ...que lo está pasando mal, pero que tiene a su alrededor gente que la está, que la quiere y que la intentamos aquí, independientemente que te haga caso o no te haga caso y que se equivoque o que acierte, ¿sabes? Y ya está, y hemos hecho un directo en mi canal haciendo esto, pues no hago un directo hablando de estos temas porque son temas personales y no me da la gana. Yo soy creador de contenido y me trabajo las noticias y hago tipos de contenido que no tengan nada que ver con mi vida personal actual. Que sale Rocinito en TVE y habla, pues obviamente voy a tocar el tema. Pero no salgo yo hablando de Rocinito porque mañana me levante con ganas de hablar de Rocinito. No. ¿Qué es la diferencia? Ya está. Y bueno, pues está en mi vida y Agustinita que tiene ya 90 años, 91, lleva 25 años viendo la tele, leyendo revistas, comprándolas, y mejor que ella no sabe nadie mi vida porque mi vida ha sido pública y si esta señora que tiene 90 años para que se enteren las 800 personas que nos están viendo, con 90 años tiene la opinión de alguien que está en el otro lado y te está diciendo eres una persona extraordinaria, te quiero mucho y eres un buen padre, pues esta señora sabrá mi vida tanto como la puedo llegar a saber yo porque ha salido publicada. Entonces que de repente monten otra película, hagan una historia, hagan un documental y ahora resulta que yo soy, no sé, un demonio, pues qué queréis que os diga, a personas como ella, no la poder engañar porque han vivido día tras día durante 25 años mi vida. Mira, ¿sabes lo que pasa, Antonio David? Estoy de refilón ahí viendo algunos comentarios y la gente termina de coscar que independientemente de que Marta haga tweets, Instagram, esto y lo otro, Marta es una persona individual y Antonio David es otra persona individual dentro de la pareja. A ver si avanzamos ya de siglo. No, sí, pero no. Mira, es que yo que estoy aquí, pero mira, Epa, esta es la clave, Epa, mira, justamente lo que me acabas de decir es la clave para desmontar el que yo soy, una persona fría, calculadora y manipuladora y posesida. No lo estáis viendo. Alguien puede llegar a pensar que yo no le puedo dar un buen consejo a Marta, claro. La gente va a pensar lo que quiera pensar antes de hoy. Esta es la clave para desmontar todas esas mierdas que dicen la gente sobre mí. Ya está, no hay más. Y ya no quiero hablar más de esto. Gracias. Gracias.